La actividad en sí es una iniciativa que busca resaltar esta articulación que lleva la Senatur con otras instituciones como las gobernaciones y municipios, de manera a que cada municipio pueda presentar las riquezas turísticas de su departamento o de su municipio en este caso. Estas riquezas apuntan mucho a los que son los establecimientos prestadores de servicios turísticos, ya sea alojamiento, establecimientos turísticos, de atractivos turísticos, también el sector gastronómico, artesanías. Aparte de eso, se tendrán variedad de opciones en este caso para que la gente pueda elegir para lo que serían sus viajes de Semana Santa, que sabemos que es un feriado largo. Entonces, se pondrá a disposición de toda la ciudadanía informaciones variadas. Se acerca una persona, no sé, quiere optar por visitar Guayra, por ejemplo, ahí ya nosotros le ponemos una pincelada, un panel de opciones que pueda realizar en nuestro destino, por ejemplo, ¿verdad? Cada departamento va a estar teniendo un stand de informaciones, nosotros vamos a estar mañana ahí con mi equipo también. También estaríamos ofreciendo todo lo que Guayra tiene, ¿verdad?, para realizar en la Semana Santa. Aparte de eso, también estaríamos ofreciendo ya un adelanto de lo que es nuestro circuito de fe, que ya la próxima semana estaríamos lanzando oficialmente. Claro. ¿Cuándo son los, en este caso, los colaboradores de ustedes que van a ir aquí del departamento, los que trabajan en el sector turístico? Bueno, la invitación se les hizo llegar a todos los prestadores de servicios. Muchos no pueden participar lastimosamente, ya que están con mucho trabajo. Un fin de semana siempre están llenos prácticamente. Entonces, sí, nosotros vamos en representación de ellos, ya que en un acuerdo que habíamos llegado con los prestadores, ellos nos dejan sus tarjetas, flyers, banners, y nosotros ya nos vamos con esa información, ¿verdad? Nos acompañan artesanas de Yataytú. Ellas nunca faltan, ¿verdad? Es bueno, de repente, demostrar o mostrarle a la gente todo lo que tenemos también a nivel artesanal. Nos acompañan, en este caso, guías turísticos también que se capacitaron en el marco del proyecto de turismo religioso, que van a ir promocionando ya el circuito que se lanza para Semana Santa. Así también nos acompaña la Secretaría de Turismo de la Gobernación, ¿verdad? Entonces, vamos a una comitiva que vamos a estar promocionando todo lo que Guairá ofrece o lo que Guairá puede brindarle en servicios, al menos, a los visitantes. ¿Cuántos prestadores de servicios son los que se dan? ¿En representación de cuántos irán? Bueno, en este caso, la invitación llegó para todos. Si bien no todos nos van a dejar sus trípticos y demás, nosotros tenemos de igual modo, ¿verdad? Ya tarjeterías que corresponden a estos establecimientos. ¿Cantidad exacta? Yo creo que vamos a estar cortos, ¿verdad? Sí mencionamos, pero sí todos los establecimientos van a estar siendo promocionados, ya que también nosotros tenemos un código QR que es de todo lo que es Abrazá Guairá, que se realizó en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ya en ese código figuran todos los establecimientos también, servicios, actividades y demás. Y aparte de eso, estamos promocionando de igual manera la página Visita Paraguay, donde también está toda la información acerca de los departamentos a nivel nacional, y de esos departamentos también se van desplazando por municipios, y en cada municipio ya se está apuntando a caracterizar de repente alojamientos, sector gastronómico, actividades varias, artesanías. O sea, tenemos infinidad de plataformas o materiales informativos que la gente puede utilizar para poder conocer más el destino. Claro. De repente, ¿algún local o algún prestador de servicios, si no le ha llegado esta invitación, cómo puede hacer para formar parte y exponer sus servicios a esta expo que se va a realizar en la contabilidad? Bueno, es comunicarse conmigo. Voy a mencionar el número, ¿verdad? 0-9-8-5-76-14-46, y ya ahí vamos a estar desexcionando sus materiales, o en este caso evacuando sus consultas, ¿verdad? La intención es que todos participen de esta expo, y si bien, igual, si estos prestadores no pueden participar o nos están comunicando con nosotros, nosotros hacemos llegar, igual, esta información de la planta turística que tenemos acá en Moira. Gracias.